Piense en tu cuerpo como una esponja que absorbe agua. La biodisponibilidad sería como la capacidad de esa esponja para absorber y retener el agua. Algunas esponjas absorben más rápido y retienen mejor, mientras que otras pueden dejar escapar parte del agua. De manera similar, la biodisponibilidad determina cuánto de lo que comes o tomas se absorbe realmente y se utiliza en tu cuerpo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces un medicamento no tiene el mismo efecto que en otra persona? Tal vez puede ser por este proceso fascinante, el cual vamos a estudiar ahora. Esta información la saco del libro de farmacología de Karen Güelen, séptima edición. Estamos en la unidad 1, principios de la farmacoterapia, correspondiente aquí farmacocinética, donde vamos a estudiar lo que es la biodisponibilidad. Bien, en base al ejemplo que dimos al principio del video, la biodisponibilidad básicamente vendría a ser la velocidad y el grado al cual el fármaco que se administra alcanza la circulación sistémica, es decir, la sangre que va hacia los tejidos del cuerpo. Te doy un ejemplo. Si 100 miligramos de un fármaco se administran por vía oral y al final lo que llega a sangre son 70 miligramos, la biodisponibilidad sería aquí del 70%. Determinar la biodisponibilidad es importante para calcular la dosis del fármaco para las vías no intravenosas, ya que recordemos que la vía intravenosa va directamente a sangre, no pasa por un proceso llamado metabolismo. El metabolismo ocurre en el hígado y aquí es donde va a ocurrir el proceso de biodisponibilidad, ya que aquí se va a degradar parte de lo que es el fármaco. Bien, ¿cómo evaluamos esto? Esto se evalúa comparando cómo un medicamento se absorbe y se utiliza en el cuerpo cuando se administra de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se administra directamente en la vena, el medicamento entra rápidamente en la circulación sanguínea, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica la cantidad máxima del fármaco que está presente en la sangre en un momento dado. Por otro lado, al administrarse por vía oral, solo parte de la dosis llega al torrente sanguíneo, debido al metabolismo y otros procesos más que ocurren en el cuerpo. Para medir esto, se tiene que trazar un gráfico de las concentraciones plasmáticas del medicamento, es decir, evaluar la medida del fármaco en la sangre a través del tiempo. Bien, ahora vamos a prestar más atención en lo que es este esquema. Como vemos, cuando se administra por vía intravenosa, el pico máximo se alcanza en muy poco tiempo. Como vemos, la concentración plasmática del fármaco, o digamos, la cantidad del fármaco en la sangre, es mucho más a comparación de la vía oral. Y esto por lo que habíamos dicho, ¿no? Que en la vía intravenosa se va a administrar directamente a la sangre el fármaco y no va a necesitar pasar por diversos procesos que vayan disminuyendo la cantidad farmacológica. Aquí la responsable de que el fármaco administrado por vía oral no se absorba completamente es el metabolismo de primer paso. Recuerda el nombre, metabolismo de primer paso. Pongamos atención a este esquema. Acá tenemos que un fármaco administrado por vía oral se expone primero al hígado y puede metabolizarse extensamente antes de alcanzar el resto del cuerpo. Como observamos, aquí tenemos una persona que toma un fármaco por vía oral. Este fármaco llega al tracto gastrointestinal y se absorbe. Se absorbe en la vena porta. Una vez que llega a la vena porta, este transporta todo lo que vendría a ser la sustancia farmacológica hasta el hígado. Una vez que llega al hígado, el hígado empieza a separar todo lo bueno de lo malo. Es decir, que todo lo que él considera que sea útil para el cuerpo lo va a separar de todo lo que él considere que sea malo para el cuerpo, donde lo va a eliminar a través de la vía renal. En este caso, todo lo bueno, digamos, pasa a través de la circulación portal hasta el corazón. El corazón bombea todos estos nutrientes a través de la arteria aorta, hacia todos los tejidos del cuerpo. A diferencia, pues no, de la intravenosa. En la intravenosa, directamente el fármaco se administra sobre la vena, la vena lo lleva hacia el corazón y el corazón hace el mismo trabajo, ¿no? De repartir hacia todos los tejidos. Pero si nos damos cuenta, este fármaco administrado por vía intravenosa no pasa por el hígado. Es por esta razón que esta sustancia farmacológica no se pierde. Es decir, se absorbe completamente. Aquí tenemos otro esquema de lo que vendría a ser la llegada del fármaco hacia el hígado. Tenemos que viene a través de la vena porta. Aquí, si nos damos cuenta, hay un numerito 1.0, lo que vendría a ser representante del 100% del fármaco, ¿no? Una vez que llega al hígado, ocurre el proceso de primer paso, donde vemos que vendría a ser el 80%, dando como resultado, solo un 20% de la sustancia farmacológica hacia la circulación sistémica. Entonces, esta puede ser la razón, ¿no? De que cuando un fármaco se administra por vía oral, no existe ningún efecto. Los fármacos que pasan por metabolismo de primer paso deben recibirse en dosis suficientes. Es por eso la importancia de conocer cuál es la farmacocinética de cada fármaco, conocer en qué porcentaje se va a metabolizar para nosotros poder predecir lo que es su acción. Ahora vamos a estudiar lo que vendría a ser la solubilidad del fármaco. Tenemos que conocer que la membrana celular está conformada por fosfolípidos. Un fosfolípido, como vemos aquí, tiene una cabeza hidrofílica, es decir, hidrofílica porque ama el agua, y una cola hidrofóbica. Hidrofóbica porque odia los medios acuosos. Si nos damos cuenta, la cabeza hidrofílica siempre está hacia el exterior, es decir, hacia el exterior de la célula y hacia el interior de la célula. Es por eso que se recomienda que un fármaco sea liposoluble para que ésta pueda atravesar la membrana celular, porque precisamente las colas de estos fosfolípidos vendrían a ser liposolubles, amantes de la grasa. Entonces, acá como te digo, ¿no? Cuando un fármaco hidrofílico, que tiene una gran afinidad por el agua, quiere ingresar a lo que es el interior de la célula, no va a poder por el hecho de que las colas hidrofóbicas no lo van a dejar pasar, a diferencia de lo que vendría a ser un fármaco lipófilo. El fármaco lipófilo, que tiene afinidad por las grasas, es decir, es liposoluble, puede atravesar la membrana sin ningún problema. Esto a través de difusión pasiva, el cual ya habíamos comentado en otro video. Pero tú te preguntarás, si este es un fármaco lipófilo, amante de las grasas, ¿cómo es que puede atravesar la membrana si en el exterior se encuentran cabezas hidrofílicas? Se supone que no debería dejarlo pasar. Y aquí las características del fármaco. Un fármaco tiene que ser lo suficientemente lipófilo para atravesar la membrana, pero también lo suficientemente hidrofílico para soportar lo que vendría a ser con medios acuosos del cuerpo, ya que si nos damos cuenta, el 60% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Un fármaco necesita ser al menos un poco hidrofílico para transportarse a través del plasma, a través del líquido intersticial y a través del líquido intracelular, de que muchas veces va a ser el efecto. Entonces, que quede claro, un fármaco tiene que ser lo suficientemente liposoluble para atravesar la membrana, pero también lo suficientemente hidrofílico y soluble a los medios acuosos para absorberse correctamente en el cuerpo, ya que de otra manera este fármaco ni siquiera va a poder llegar al tejido, porque todo nuestro cuerpo está compuesto por agua. Ahora tenemos lo que vendría a ser la inestabilidad química. Algunos fármacos, como la penicilina G, son inestables en el pH de los contenidos gástricos, mientras que otros, como la insulina, se destruyen en las vías gastrointestinales por enzimas degradativas. Esto va a depender de cómo está compuesto químicamente un fármaco, qué características tiene para disolverse en un tejido. De esta manera, conociendo esto, nosotros vamos a saber con qué función vamos a dar un cierto fármaco. Por otro lado, tenemos la naturaleza de la formulación farmacológica. Aquí estaría participe todo lo que compone un fármaco. El tamaño de la partícula, la forma de la sal, el polimorfismo del cristal, el recubrimiento entérico y la presencia de excipientes, como agentes de unión y dispersión. Estos excipientes vendrían a ser como el vehículo para que la sustancia activa haga su efecto en el cuerpo. Vendrían a ser las capas que no permiten que se disuelva en un cierto medio, para que cuando llegue al sitio de acción, se pueda degradar y la sustancia activa haga su trabajo. Estos compuestos también están partícipes para el sabor de un cierto fármaco, para que puedan estar en ciertas formas, tabletas, comprimidos. A veces en el jarabe estos excipientes hacen que se dé el sabor dulcecito, el sabor dulce, etcétera. Y por último tenemos la bioequivalencia y otros tipos de equivalencia. Aquí la bioequivalencia corresponde a la biodisponibilidad comparable cuando se administra la misma dosis. Tenemos que dos fármacos tienen que tener igual equivalencia farmacéutica, como una misma cantidad de ingredientes y una misma vía de administración. Asimismo se tiene que tener en cuenta que los perfiles clínicos y seguridad sean similares. Cuando dos fármacos comparten estas características, se podría decir que los dos son bioequivalentes. Sin embargo, los dos pueden tener sus diferencias. Como en este caso que tenemos a dos fármacos, los cuales son administrados en una misma dosis, pero tenemos que un fármaco tiene un tiempo de acción más corto. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por diferentes excipientes o tal vez por diferentes sustancias activas. Es así que a veces la marca de un fármaco a veces importa mucho, por el hecho de que un fármaco caro puede equivaler directamente a tres fármacos que cuestan un poco menos, ya que el fármaco caro puede que tenga una mejor acción, una mejor absorción, un mejor tiempo de vida media, un mejor tiempo de efecto, etc.